Petróleos Mexicanos informó que controló una fuga de aceite en un óleo gasoducto de 16 pulgadas de diámetro en la ranchería Oriente Tercera Sección del municipio de Comalcalcó, indicó que la labor se logró gracias al cierre oportuno de 10 pozos de los campos Cívix y Tocal, así como la suspensión del bombeo de la batería de separación tintal. La suspensión de operaciones para detener la fuga representó una producción total cerrada de 9.3 miles de barriles de aceite y 8.8 millones de pies cúbicos de gas. Posteriormente, se realizó la evaluación para la reparación del ducto, la cuantificación del área afectada y el volumen derramado. Pemex detalló que personal especializado sigue trabajando para acceder e inspeccionar la tubería dañada y poder descartar o no un acto vandálico. Destacó que no se reportan daños a la comunidad, al personal o a las instalaciones. Petróleos mexicanos continúa en la suma de esfuerzos para restablecer la normalidad en la zona. Noticias TVT.